Hola, muy buenos días. Este amanecer es hermoso. Quiero darte las gracias por estar siempre presente. Quiero decirte que en el día de hoy tendré mi shock de televisión a las 3 de la tarde, recuerda. Y también quería decirte que cuando uno amanece con un propósito y amanece como con un porqué, entonces amanece como con ganas, con ganas de trabajar, con ganas de hacer que las cosas sucedan. Te invito a que evalúes tu porqué para que las cosas empieces a accionar, a tener acción y hacer que las cosas sucedan. La verdad que hoy me levanté y yo dije, wow, qué rico tener un propósito, qué rico saber levantarse en la mañana. En ese momento ya son las 8 de la mañana, estoy ya lista para irme a trabajar. Trabajo aquí desde mi casa, pero tengo hábitos donde me preparo psicológicamente con un propósito para poder empezar mi día. Y la realidad es que estoy muy feliz. Salgo, miro el día, divino, precioso. No sé si escuchan los pajaritos. Y bueno, los dejo. Esto es para darles un saludo. Que tengan un feliz, pero muy, muy, muy feliz miércoles. Y de verdad que piensen en cuál es tu propósito. Piensa en eso. Te dejo. Chao. Que estés bien.